Hola lindita, bienvenida a una vez más a tips a lo van Y Moca me interrumpa El video del día de hoy va a ser un vlog Un vlog, así como el que hice cuando fui para Miami Voy a hacer varias cositas y me voy a llevar a Moca conmigo Lo cual ya es un desafío bastante grande porque Moca a veces no soporta muy bien cuando sale a la calle No sé, como que no soporta que ella no sea la única mascota en una redonda en la que llame la atención No, ella no puede haber más perros cerca de ella porque ella se delica, se molesta Voy a ir con la Karen y también con mi hermana que por cierto si no vieron el video anterior a este Que es tag de la hermana, vayan a verlo para que se den cuenta como yo Que mi hermana no me quiere y no me conoce Pero yo sí la quiero a ella Ni siquiera sabía que acarra la vida, se iba a la universidad Pero bueno, en conclusión la voy a llevar conmigo a todas las cositas que voy a hacer hoy junto con Moca y la Karen A ustedes les pasa, pero yo normalmente estas megecitas así me las tengo que comprar de hombro Porque si no me apretan acá, como en el tobillo Bella que está quedando esas tomas de mis pies de la moca ¡Mi vida! Entonces las de mujer me apretan mucho en el tobillo Entonces a veces me compro las de hombre Estas sí son de mujer en mi defensa Pero coméntenme allá abajo si a ustedes les pasa lo mismo con las medias Moca está más que lista para salirme Aquí tengo yo la pañalera Yo le digo a esto que esta es la pañalera Porque cuando yo sabía como que tengo que llevar esto para que tome agua Agua, unos whites La comida por si le da hambre De todo, lo tengo que llevar, ¿verdad Moca? ¿Cómo tener un hijo? ¡Mi vida! Ay, miren esto, yo se lo sigo por Instagram Es un pañuelito que le hicieron con su nombre Y yo lo que hago es ponérselo aquí en como en su... En su collarcito que tiene mi nombre, tiene mi número de teléfono y todo eso Pero miren, no se da más cute Ustedes saben para qué se devolvió la Canri Canri, ¿por qué te devolviste? ¿Por qué te devolviste? Para agarrar una barrita de proteína Para agarrar algo de comer Porque ella siempre tiene hambre Miren, ella siempre tiene hambre Siempre Ay, estaba hablando en Poca Miren Siempre, siempre tiene que estar agarrando algo de comer ¿Si quieres alguna? Vámonos Moca ¿Sí? Sí, sí quiero En su marca ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y no abrió! ¡Y paquilla! Moca está saboreando El sabor de la libertad Bueno, allá va la Canri con su pañalera Una madre responsable Una madre responsable siempre carga pañalera Síganme, síganme para más cosas ¿Ya ven? Por supuesto, la bendición Ahí está, felicisísima Porque va a ir a su parque Yo le acabo de preguntar a la Canri Como siempre yo, Cortés Le acabo de preguntar ¿Qué música quiere escuchar ella? Que yo chale por ahí En un ambiente Ella siempre quiere escuchar La misma música A mí me faltó decir Un video de 50 cosas De la tag de la hermana ¿Qué quiere escuchar? ¡Rigi! ¿Y qué quiere escuchar? ¡Rigi! ¿Qué vamos a poner? ¡Rigi! Jaraba de palo también Ah, bueno Jaraba de palo también me gusta Estamos aquí en el parque ¿Verdad, Moca? Hemos llegado al parque Está haciendo un calor, ¿verdad? Sí Yo no sé Hacía frío de repente Bueno, ustedes saben Las que me siguen por Instagram Que mi carro Mira, el aire Cuando hace calor Se daña Y cuando hace frío Sirve Es así como que la ley de Mourke ¡Mierro! Acá vamos a pasar Un policía acostado Pero no era uno Eso eran dos Fue inesperado Es que hay unos policías acostados Que son como suaves Aquí le dicen Speedways Mira, están teniendo una fiestica Pon para que la gente Vea la fiestica de mini que de ahí Este parquecito Tiene también como Una partecita así Para que los niños se bañen Ya les voy a mostrar A mí me encanta este parquecito Las cositas que ven rosadas allá Las fiestecitas ¡Concha! Le doy a invitar al mundo Para la fiesta Para que como sea Unos pequeñitos ¡Vale! ¡No! Aunque en esa fiesta No creo que sea pequeño Porque en esa fiesta Está gringa Sí Ah, y la fiesta Es como de Disney Porque todo el mundo Tiene así como motivos De Disney y cosas Mira, les voy a mostrar La parte de niños Donde los niñitos Se bañan Hay como cositas de agua Es súper fino Miren Aquí de este lado Allí Ahí esas cositas Botan agua Y entonces los niñitos Se meten allí Y juegan con el agua No sé qué Hacen un desastre Los papás después Tienen que recoger Todo el desastre Pero bueno Mira, aquí vienen perritos Gente con perritos No, pero Moca Ya empezamos a ladrar Las cosas aquí No, que ya empezamos No, que ya empezamos a hacer amigos Y el perrito tranquilo O sea, el perrito es súper grande Mira, allá No, Moca Y se que es un perro Míralo aquí, ella Pero miren Yo les voy a decir algo Ella ladra así Ella ladra así De esa manera Y cuando llega al parque No ladra así No le ladra a ningún perro De todas las veces Ella entra ahí Se le voló todo el papel De moca del baño Miren eso Todas esas son Las bolsitas de moca De ir al baño Uy, oí la bañita Yo no sé Mira la bañita aquí O sea, quitamos serpentina Concha, no hemos llegado al parque Ya estamos haciendo desastre La serpentina No se descanse No, no te asustes No, no te asustes No, no te asustes Ay, es tan bello Es tan bello Es tan bello Ahora, no te asustes Ay,orphan Ay bear No, 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 no. Está bien. Qué bien. Es demasiado bello ese perro, de verdad que sí. Ojalá que llegan más perritos para que Moca pueda jugar con ellos. Que el que madruga coge agua clara Pero la cante como que lo conoce ese dicho Sí, pero allá viene otro perrito Como un chitsu, un perrito de esos chiquititos Vamos a decir que Mocha juega con él Mocha Mocha puro, ella juega pero se viene acá Para las piernas Mocha botaste el agua Ay, miren esta cosa Cuando saco la cámara todos se esconden de la cámara Miren, aquí está el hermanito de Mocha Salchicha Aquí está Mocha jugando Tratando de hacer relaciones públicas A veces cuando yo voy caminando con ella Ella le ladra a los perros, pero aquí no les ladra mucho Aquí nada más le ladra como para que la persigan Porque ella se pone brava Si el perrito no la persigue Ella tiene su personalidad Entonces si el perrito no quiere jugar Ella se delica Mira, Mocha tiene una personalidad como tú Miren la careta, ella está comiendo Ella acaba de desayunarse tres pastelitos Bueno, dos pastelitos y medio Y hace como una hora, miren Comiendo Tengo que alimentarme Ya estamos en el mall Bueno, yo estoy bien despeinadita Pero miren Aquí estamos, miren La canra y yo Ay, Dios mío, estoy tapando la cámara Aquí estamos la canra y yo En la lucha contra el coronavirus Porque aquí todos estamos estornudando Está tosiendo Y sin taparse la boca Y la canra y yo estamos como que Conchale, por favor Ya acá en Estados Unidos Hay varios casos Entonces la gente tiene que tomar prevención No, la gente no La gente estornuda y agarra la manilla de la puerta Miren, a Mocha le pusimos un outfit Todavía no nos han dicho nada en esta tienda Porque yo paro como el carro Miren, Mocha está apuradísima Yo paro como el carro en un lugar Para Entrar por una tienda Y ahí entró al mall Bueno, no me han dicho nada Que Mocha no puede estar aquí Mocha no le ha ladrado a nadie O sea, todo bien hasta el momento Voy a ver si me compré unos churros En churro manía La verdad Le voy a hacer a mi hermana que me los brinde Bueno, todo el mundo está encantado con Mocha Todo el mundo la quiere agarrar Todo el mundo la quiere atacar Pero Mocha es súper antibiática Ella no se deja Tocar por mucha gente Se pone como Se esquiva Mocha se dice ahí No Ahí venía una muchacha a tocarla A decirle hola Y Mocha se fue para el lado contrario O sea, salió corriendo Allá está la Kari Me va a brindar churro manía Kari me va a brindar churro manía Ella acaba de decir que así Lo que pasa es que no quiere que se escuchen el video Para que no quede constancia De que ella es mi churro mami Y me mantiene Compre estos churros humildemente con azúcar y canela No, pero ella quería con Nutella Dos dólares con toda esta Nutella mini Pero bueno, yo Mire, si ustedes no han probado churros en la vida Ustedes tienen que probar esto Esto es una delicia Se nos va a caer Ahí se está partiendo La verdad que hemos pasado un susto La Kari y yo horrible Porque estábamos saliendo del centro comercial Y nos metimos por fuera Y había como un carro que se paró al lado de nosotros Y nos comenzó a decir unas cosas Y nosotros seguimos caminando Nosotros seguimos como caminando Y el carro venía como en el sentido contrario Donde nosotros íbamos caminando Y pues retrocedió Retrocedió hasta donde nosotras Y nos dijo como que No escuchas que te estoy hablando Porque no te paras Y yo le digo O sea No hablo inglés Como para que me haga fastidiar Y me dijo Bueno, yo hablo español Y yo que Que no Que si mi perro Que yo me pregunté O sea, fue horrible ¿Verdad, Kari? Nos asustamos demasiado Y entonces el hombre Le comenzaron a tocar corneta Otros carros Menos mal Y como que avanzó Y yo le dije No Me comenzó a decir Que si mi moca Era otra raza Ahí loca Que él sabía que no era esa raza Nada más que quería como No sé Pero fue súper loco ¿Verdad? Era como bien Agresivo Yo me asusté muchísimo Obviamente Enfrenté la situación Pero igual me asusté pues Y menos mal Que llegaron como otros carros Y Él se tuvo que mover Porque estaba trancando Como la vía Pero que horrible De verdad Que mala experiencia La canadista La carri no se ha estado ¿Y qué? No, yo Me hacía que me iba rapidísimo ¡Qué horrible! Porque estaban en un carro Y eran dos personas O sea Si hubiésemos Estaba en una calle sola Yo no sé De verdad Sí Fue de verdad Muy horrible No sé Fue súper weird Fue un momento Muy extraño Pero si estaban Como bien a la defensa Porque cuando se devolvió Nos decía No escuchas que te estoy hablando Sí, se molestaba Y seguiste caminando O sea Estaba muy molesto Bien violentos Estaba súper violento Pero bueno Ya nos vamos Lógicamente Porque ya no queremos estar aquí Ya nos vamos Creo que vamos a dejar Un paramoca en la casa Porque vamos a ir a comer algo Este... No sé Todavía estoy así Como un poco nerviosa Sí, yo también De hecho Estaba viendo A ver si ellos Habían dado la vuelta Sí Porque podían volver a pasar Porque es súper weird Además eran Estaban molestos Eran dos hombres Dentro del carro Pues Menos mal que como Son nada afuera Nosotros comercial Hay gente No estamos tan solas Exacto Y entonces había Como otros carros Pero si no Yo no sé De verdad Yo creo que si hubiesen Hasta bajado del carro Me hubiesen dicho Como que te estoy hablando Sí Qué horrible Pero bueno Entonces vamos a ir a dejar Moca en la casa Vamos a ir Creo que a comer algo Porque con Moca Entrar a un lugar No la dejan Porque no es Un service dog Un perro de servicio Pero bueno Quería compartirles Nuestro momento Horrible del día Ya dejamos la moca Y vinimos a un restaurante hispano Donde vienen demasiadas cosas Y que se llama La Grande Pero miren todo esto Esto es lo que vamos a pedir Cere ñomi Hay mucho ruido Porque aquí hay mucha gente Pero miren Yo llevo la comida Esto es ceviche A mí me encantan ceviche Y así lo sirven en Perú Con esos maicitos Miren estos calamares Ahí hay pescado frito Y camarones Y aquí hay unos tostoncitos Que son plátano verde frito Esto está ñomi ñomi Aquí hay salsitas Aquí también agarré Estas salsitas La Grande Fíjate a lavarse la mano Porque Está fuerte Lo del coronavirus Miren yo fui a Perú En el año 2016 Creo que fue No mentira En el año 2014 Fui a Perú Y tengo que decirles Que este ceviche Sabe igualito A los ceviches de Perú Es que son identicos O sea creo que La cebolla Y las cositas que le ponen Hace que sepa Idéntico Idéntico Al ceviche peruano Y miren Siempre comiendo Nunca Incomiendo Nosotros Ya comimos Estoy Yo no sé Por qué Yo hoy En este video He salido Con estos pelos Tú Carmen Me has permitido Salir de esta manera Mira la carne A ella nunca le gusta Salir en la cámara ¿Por qué no te gusta? I don't know La gringa pues Yo no sé por qué Ella me ha permitido A mí salir en este video Con estos pelitos Así Carmen Por favor Bueno pero miren Comimos demasiado rico Comimos Estamos full ya Me encantó ¿Te gusta la comida? Me encantó La amé La adoré Yo te adoro I adore you Pero bueno Ya estamos aquí Ya nos vamos a la casita Espero que les haya gustado Muchísimo este vlog Nos vemos la próxima Lindita Las quiero